Suscríbete y dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita, como dice mi niña Bueno, 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 diréis, joder, ¿qué tiene que ver esto de Criptostv, Noticias y más? Con CryptoNewsTV, con los CryptoSharks Que, bueno, CryptoNewsTV, no sé si va a desaparecer el nombre y se va a quedar en CryptoSharks Bueno, vosotros decidís, vale, ya me decís Mejor que decía la comunidad, yo creo que tiene que ser algo que decíamos entre todos Porque esto es un trabajo en equipo, no solo lo hago yo, lo hacemos todos Bien, y hablando de trabajos en equipo, pues hay alguien, hay un seguidor de la comunidad Pues que decidió hace unos meses empezar su canal Da un montón de información, tiene mogollón de vídeos, vale Todos son mogollón de noticias sobre todo tipo de noticias del mundo blockchain Creo que está muy bien Y oye, que menos que ayudar a la gente, pues eso, que intenta hacerse un hueco y que sale adelante Pues vamos a, entre todos, a ver si conseguimos ya que pase de unos seguidores Pues, veis, NFTs, habla, es que no solo está hablando absolutamente de todo Hablando absolutamente de todo Hablando de Meta, esta de Pepsi también Recibe pagos con Bitcoin Es que hay mogollón de información que está muy, 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 muy bien Veis, Meta reclutando a los mejores Este es el último vídeo que es de hace ocho horas De ayer, el de los creadores de contenido que podrán generar Bitcoin con la web nueva Este le voy a pegar yo un vistazo Porque, claro, ya sabéis, yo digo Todo lo que puede sumar, pues que sume Y entonces, claro, si puedes tener tu canal en otro sitio también Donde te genere algo, pues igual que lo tenemos en Lo diré, ¿cómo se llama la aplicación esta? Que siempre se me olvida, en el Library Que ahora se llama de otra manera Pues, bueno, bien, intentaremos ahí hacer lo que sea Habla, por ejemplo, del estreno de Samsung en el Metaverso Bueno, en general, son cosas que, pues si vamos viendo Veis la noticia de velas, por ejemplo Con Ferrari Pues son cosas que, veis, no mezcla un análisis técnico Con unas noticias, cosa que está muy bien Porque hay gente que solamente querrá ver noticias Oye, ostras, ¿cómo es esto que pone aquí de la aplicación esta Para generar Bitcoin si eres creador de contenido? ¿Cómo es una serie de cosas? Entonces, bueno, yo lo veo, yo lo veo bastante bien Desde México nos regala estas noticias Tiene 82 suscriptores Y bueno, pues yo os pido, comunidad, vamos a ver si esta tarde Esta tarde volvería a pasar lista A ver si hemos conseguido que llegue a los 150 suscriptores Estaría bastante bien Joder, si, bueno, si llega más Fijaros, si llegamos a los 200 suscriptores Lo mismo, hasta sorteo Algún script Algún acceso anual completo a un script Y me diréis Bueno, es que yo ya lo tengo Vale, tú ya lo tienes Pero, ¿y si te toca? ¿Y tienes otro año más gratis? Y además, imagínate Si te toca y sois un grupo Y os toca el grupo Y tenéis un año más gratis Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto no es ninguna tontería Así que, chicos Dadle caña Ir a Kiptos TV Os dejaré por aquí Por aquí debajo el link Y hoy vamos a apoyar a gente Que creo que vale la pena Creo que Gente sobre todo Que pueda ser un complemento Además, así le presionamos Le tenemos que presionar Para que vaya mejorando el contenido Mejorando la forma de hacerlo Ahí es donde las cosas mejoran Y cuanta más competencia haya Mejores contenido vamos a tener Y mejores narradores Etcétera Vamos a tener Así que Ya sabes Kiptos TV Ponte las pilas Porque aquí viene una comunidad A apoyarte Y si te apoyan Lo que tienes que hacer es Dar caña Dar chicha Y empezar a dar Noticias buenas Buenas, 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 buenas Así que Os animo, chicos A que vayáis De todas formas Para lo nuestro Vamos a darle caña Y vamos a ir a ver Dónde está el señor Bitcoin Después de visitar a Kiptos TV Bien Bien De momento Tuve esta primera línea Ahora tenemos una segunda línea Acelera Se ha acelerado Se ha acelerado Que es esta otra Vale En la que está bastante bien Vamos a ver Si la sigue respetando Esto es cuatro horas Bitcoin en Binance En una hora Llegó A la zona De sobre De sobre compra Ha estado descendiendo Un poquito Veis Hasta que ha llegado A una zona de apoyo Que ha encontrado Dicho venga A partir de aquí Vamos a empezar Otra vez Poquito a poquito Y puedo estar así Tonteando igual Que estuvo Aquí abajo Vale Abajo 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 Hasta que al final Pues bueno Está haciendo un caminito Pero Pero Primera fase Estos máximos Pasada Vale Ahora Siguiente Pues nos toca ir a la zona A la primera zona conflictiva Que podemos encontrarnos Así un poquito más de verdad Vamos a ver si lo logramos De momento en estas velas De una hora Bueno ahora estamos teniendo Rechace Pero bueno Fijaros aquí Si hubo un rechace Vamos a ver la próxima vez Que volvamos a tocar Los 44.300 Que tal se porta Yo creo que un poquito mejor Porque aunque nos rechazó Y hemos tenido una pequeña caída Nos estamos recuperando Poco a poco Es decir De una forma Más consolidada Vale Y bueno Pues para arriba Tampoco fue un gran Un gran volumen Veis que subió un poquito El volumen En esa caída Pero tampoco fue Un volumen Como decir Wow Esto es espectacular De momento No hemos tenido Ninguna divergencia de volumen Al menos en una hora Las velas han ido Correlacionadas perfectamente En cuatro horas Ahora si estamos teniendo Una divergencia de volumen importante Vale Veis como el volumen Está bajando 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 Es súper importante Que en esta vela Que estamos haciendo De cuatro horas Porque es la que está Intentando romper Estos máximos anteriores El volumen Suba Yo creo que si va a subir Todavía queda una hora y media Con lo cual Tiene todo Perdonadme Un segundo Ay que corto Ay Dios mío Con el bicho este Pero bueno Como ya he descubierto Que esto tiene La pausa de grabación Yo le doy a la pausa Y luego sigo Como si fueran Con los vídeos VHS Antiguos Que le dabas así Tac O los beta No bueno Y los 2000 Que les metías por arriba Y hacías cataclón Menudo este metía La cinta esa Yo no sé Cómo aguantaban Esos bichos Bueno porque eran de metal Eran de verdad No como la mierda De ahora Pero bueno Seguimos En principio Importante Vale que este volumen Estable de 4 horas Supere al anterior Y si puede ser al anterior Mejor al de la vela roja Segundo Nuestro Alert Que nos está diciendo Que estamos en zona de crecimiento En 4 horas Vale Nos lo está marcando perfectamente En RSI También Nos está diciendo Que también Estamos por encima Vale Aquí tenemos verde Aquí estamos por encima de 50 Perfecto ¿Qué pasa en diario? ¿Qué pasa en diario? Y ahora vamos a hacer una medición ¿Vale? Hasta donde podríamos llegar ¿Vale? Que esto es algo que yo sé Que queremos todos Vamos a diario Bien En diario todavía Nos queda mucho camino Como el doble Por lo menos Es decir Que tendríamos que pasar La zona de la resistencia Semanal Y un poquito más Es decir Este punto de bígote Que tenemos aquí En 48 aproximadamente Para pasar A la zona de construcción ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Qué tal se comporta De momento Se está comportando bien Tenemos dos velas de diario Muy, muy, muy buenas El objetivo De hacer algo así Es cerrar esta V Es venirnos a la zona De 48 ¿Vale? 47, 848 ¿Vale? Vamos a ver Si lo logramos Si lo logramos Estaría bastante bien Porque eso sería El previo A acumular en esa zona Para intentar atacar La zona de 52 y pico 53 ¿Vale? En puestos Podríamos tener Este hombro Cabeza Hombro invertido ¿Vale? Con lo cual Cuando lleguemos A la parte superior Podríamos hacer una caída Sería muy sana Muy buena Para volver a intentar Atacar la zona de 53 Porque esto no va a ser Venga Vamos a seguir subiendo Eso no va a ser ¿Vale? Aunque al principio De esa sensación De bueno Venga Un dos y pico Un tres Todos los días Yo lo dudo bastante ¿Vale? Lo dudo mucho Así que bueno De momento está bien Vemos que nuestro Alert Está pasando ¿Veis? Ya dentro de poco Va a empezar a pasar La línea verde En el momento Que está entre la verde Y la roja Pues bueno Empieza a ir Hacia la zona de construcción Y una vez que pasa la roja ¡Bum! Es donde Es lo que queremos Es lo que estamos buscando Importante Que el siguiente cuerpo Aquí no El siguiente cuerpo Que haga aquí Es que tenemos Un cuerpo muy grande Que sube Este es un cuerpo más estrecho Que sube un poquito más Ahora el siguiente Debería haber un cuerpo Más chiquinín Para luego ya subir ¿Vale? Esto es así No Las cosas no van de golpe Vamos a ver Que tal es el día De hoy En cuanto a volumen Esperemos que mejore Esperemos que mejore la cosa Porque Bueno Casi 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 a mediodía Y el volumen No está siendo demasiado bueno Vamos a ver que pasa Después de la apertura De las bolsas En cuanto a las bolsas En general Vemos que Ese pequeñito Está planito ¿Vale? Está diciendo Bueno Pero se ha estado cayendo Y ha rebotado Eso es bueno Vamos a ver que tal Habrá el resto Me interesa mucho ver Bueno El IBEX está en un 0.37 Y el DAX El DAX está en un 0.12 Está un poquito negativo Pero bueno Pero está más o menos Tampoco es una Tampoco es de más Es una pérdida normal ¿Vale? Dentro de lo que Dentro de lo que está cayendo En todos los mercados Y de lo que puede caer Todavía esto no ha empezado Jojojojo Pero bueno Importante Lo nuestro Lo nuestro es Es Bitcoin Vamos a ver Una medición Importante ¿Vale? Desde que empezamos Esta caída ¿Vale? ¿Qué retrocesos Podemos tener? Pues es lo que Es la pregunta del millón ¿No? Es decir Venga Vamos a Medirla Bueno Vamos a quitar los dibujos Para 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 Ahí va Me he quitado Ocultar dibujos Ocultar indicadores A ver Muéstramelo todo Si yo oculto dibujos Porque me oculta los Ah vale Es que me oculta el de Bueno Entonces lo dejamos Que se muestre todo De por saco el mundo Bien Primera zona Esta línea verde Que tenemos aquí En la zona de 444446 Si le bajamos un poquito Es 4444444 Que es la que hemos tocado ¿Vale? Y de momento Es la que hemos rechazado ¿Vale? La zona Que bueno A ver Vamos a ajustarlo Bien ahí Ahí Vale Bueno Importante ¿Vale? Si aquí nos rechaza demasiado Podemos bajar a la parte superior A través del TP1 Para luego intentar subir Yo creo que Yo no creo que vayamos A Yo creo que la pasaremos Y por lo menos vendremos Hasta la zona azul ¿Vale? Que es el 50% A 45909 Más o menos es lo que yo pienso ¿Por qué? Pues vamos a verlo Desde una forma Tacatás Más práctica Y lo vamos a ver Muy bien En 4 horas Y vamos a quitar Los dibujos ¿Qué pasa En la zona De 4544900? Pues que tenemos Todos estos apoyos ¿Veis? Apoyo 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 ¿Vale? Es una zona Que ha sido de soporte Y que va a ser Toda una zona De resistencia importante Con lo cual Salidas De las compras Que tengáis abajo Para trading dinámico ¿Vale? Tenemos nosotros Por ejemplo En el canal VIP Tenemos una entrada Que hicimos En 40.510 O sea bien abajo Pues saldremos Esa entrada Esa La venderemos En 45.000 y pico La tenemos ahí guardado 44.950 Así que bueno Pero cada uno Tiene que mirar Los objetivos que tienen Cada entrada que tenga No los que yo diga aquí Porque bueno Los que yo diga Pues lo que tenemos Esa es entradas En el canal VIP Yo doy unas entradas Unas salidas No las doy siempre ¿Vale? Que nadie confunda El canal VIP Con un canal de señales Porque no lo es ¿Vale? No lo es Yo simplemente Cuando veo cosas así Que bueno Que son factibles Las hacemos Y ya está Bueno las hacemos Yo las hago Y el que quiera Las hace Y el que no quiere No las hace Punto No hay más ¿Vale? O sea no penséis Que va a ser un canal Que os va a dar Toda la semana No sé cuántas señales No Porque eso Al final lo que hace Es que De tropecientas señales Pues funcionen dos Y el resto sean pérdidas Y no No es la filosofía Ni mucho menos De lo que yo De lo que yo hago Y quiero hacer Ni mucho menos Prefiero hacer una comunidad Fuerte Que gane dinero de verdad Y a partir de ahí Ya veremos Bien ¿Qué más tenemos en el mercado? Vamos a ver la dominancia Un poquito A ver si me la carga Porque ah bueno Sí, sí Me la carga ¿Vale? Sigue bajando Sigue cayendo ¿Vale? Recordar que ayer hablábamos De que O pullback O venir a intentar Hacer un doble suelo Si bien intenta hacer Un doble suelo Sería la caña Desde donde está Ya puede hacer un doble suelo Es decir Porque un doble suelo No tiene por qué estar A la misma altura Puede estar uno Más bajo que el otro Y viceversa ¿Vale? No pasa absolutamente nada Por eso De momento Lo que sí que ha llegado Si nos fijamos En RSI Es al 50% Según ha llegado A esa zona Pum Lo ha rechazado Es algo totalmente normal Totalmente normal Vamos a ver a partir de aquí Sí Hace otro impulso Y cuidado con las altcoins En ese momento ¿Vale? En cuanto a Nuestras queridas Bueno Vamos a ver Primero Quiero ver Ethereum Que debería estar por aquí Bueno Es que tengo aquí Un lío Ethereum Ethereum Está igual que Bitcoin Exactamente igual No cambia absolutamente nada Si os fijáis Hasta la vela Es idéntica El gráfico es idéntico La posibilidad de aquí Hacer una tontería Así Es idéntica Así que bueno Vamos a ver Quizás está más marcado En Bitcoin Que en Ethereum Pero bueno Porque también Ha habido momentos En los que Bitcoin Ha caído bastante más Y también se porta Un poquito mejor Ethereum De momento Ha llegado a la zona De la media de 200 Donde ha empezado A ser rechazado Y esperemos que al final Con un poquito De conciencia Y fuerza Lo pase ¿Vale? Porque hay una pena Esta cuña Que rompió Hacia donde tenía que romper No empieza abajo Para que veáis Que el chartrismo Que no siempre funciona Es decir Este tipo de cuñadas Descendentes Como norma general Suelen funcionar Bastante bien Pero No funcionan Siempre Funcionan Un 70 75 80% Depende ¿Vale? Y hay veces Que no funcionan Y punto Y se rompen Hacia abajo Y toman por saco También hay que ver El contexto De mercado Para ver si funciona O no funciona Una figura Vamos a ver Que nos abre aquí Porque como se me ha reiniciado El ordenador Por una actualización De esta re mierda De Windows Pues Vamos a ver Aquí está Nuestras queridas acciones Tokenizadas Alibaba estaba ayer Bastante bien Y hoy está Sin embargo Sufriendo Bueno Sufriendo Después de la subida Que lleva Que no es Que no es moco de pavo La subida que lleva Un 22% Pues bueno No está mal Que baje un 0,87 Un 1% Y que repose un poquito En realidad Están todos Bastante planitas Como a la espera Decir Que pasa Bueno Coinbase Un poquito mejor Vale Creíais que Elista 0 Y HUD Está en 0,33 Que bueno A nosotros Nos importan Un poquito más Digamos Dentro de nuestro Rango tecnológico Pero el resto Que también las seguimos Y las compramos Las vendemos Y las acumulamos Pues Apple AMD Amazon Están bien Para ellas Bueno Pero bien Nvidia También subiendo Un 0,34 También bastante bien Yo la tengo acumulada Tengo aquí mis entradas Y aunque me vuelva A bajar aquí Seguiré acumulándola Porque estoy seguro De que va a tirar Es mi creencia Es lo que yo creo ¿No? Es lo único ¿Por qué compro Bitcoin y lo guardo? Pues porque creo Que va a tirar Tendré poco Ya Soy pobre Pues que le voy a hacer Pero Que tire Que tire A ver si nos saca De la mierda Pares contra el dólar ¿Cómo está hoy el día? Señores Pues tenemos Alibri ¿Qué es lo que ganó ayer? Lo pierde hoy O sea Una castañita Pero bueno Son gratis también Lo de siempre Entonces ¿Qué vamos a hacer? Cryptarium Sigue en su destrozo Bit2Me Tres cuartas de lo mismo O sea Para que Para que luego Me venga la gente diciendo No, si Bit2Me Bit2Me Sigue Se tendrá que ir al mínimo ¿Vale? Seguramente Lo que pasa es que Vamos a ponerle El logaritmigo Para que se vea un poquito Si tuvo un mínimo aquí Pues lo mismo Se viene hasta ahí abajo ¿Vale? En la que a nadie le extrañe Quizás esta mecha Que hizo aquí Marcó un mínimo Y aquí tenemos Un mínimo en cuerpos ¿Vale? Con lo cual Deberíamos de contar Con los 0.04 Y a partir de ahí Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Vamos a contar Con este cierre Aquí Y a partir de ahí Vamos a ver Qué es lo que pasa Vale Vamos a intentar Ser realistas Con las cosas No con lo que nos venden Y vamos a ir al lado positivo Monero Monero Hazte con Monero Si quieres ganar dinero Eso es lo que dice Mi nieta Tiene una frase Que la tengo por ahí A ver si un día la pongo Que dice Compra el curso de mi abuelo Si quieres ganar dinero Es muy marchosa ella Muy graciosa Ya luego no sé qué Del precio de este tío También Eso es que yo me parto Yo no sé dónde saca esas cosas Pero bueno Monero va a cerrar De momento esta W Tendrá que venirse Al menos A los 2.50 De los 2.50 Objetivos Tiene estos tres puntitos Que tiene aquí ¿Vale? Hemos visto anteriormente Casos muy similares Una vez que llegue a la zona De los 2.90 Con estas resistencias Que tenga aquí Y las pase A partir de aquí Su carrera Tiene un pequeño bache En los 2.337 Y se nos va arriba ¿Vale? Lo hemos visto recientemente ¿Vale? En varios valores Si lo seguís todos los días Pues lo habréis visto Veis que ya intentó romper aquí Volvió a caer Ahora está rompiendo ¿Veis? En nuestro RSI Perfectamente Es posible que tengan Hacer un apoyo Para romper Pero Lo está haciendo Muy muy bien Monero Muy atentos a Monero Porque Cuidado Cartesi También está haciéndolo bien El otro día lo veíamos Decíamos que tenía que llegar A la zona de 0.68 Perdonadme Al hacer los cruces de medias En el momento que hablas Que las ha pasado Ya empiezan a hacerse Los cruces positivos Vamos a ver Vamos a ver Porque en breve Va a haber varios cruces Súper importantes Primero El de esta línea naranja Que es la EMA20 Con nuestra línea blanca La Nitro El de la media de 200 ¿Vale? La media de 50 Que está aquí Se van a ir acercando Muy rápidamente Y nuestra línea de medias Que está verde Va a subir como un rayo A cruzarlas a todas Eso es muy positivo Con lo cual Yo esperaría de momento Ya los 0.92 En breve A partir de los 0.92 Vamos a ver Cuando llegue aquí Como está el mercado Y si a alguien le interesa Me lo vuelve a preguntar Porque yo sí que sé Que sí que hay más de uno Que está dentro Pero no creo que vaya a tardar Mucho en llegar aquí A los 0.97 Que es un 22% O sea que bueno Ahí está Ahí está Está peleando Está haciéndolo bastante Bastante bien Además hay que tener Una cosa en cuenta ¿Vale? Que es la línea de tendencia Si yo trazo mi línea de tendencia En este punto ¿Vale? Se quedó ayer rompiéndola Y hoy está confirmando Por fuera Con lo cual Bingo Es una de las cosas Que buscamos Que le falta únicamente Los cruces de medias Pero se van a producir Recordar Que son los precios Los que hacen las medias No las medias Los precios Con lo cual El precio está volando Pues las medias Van a cruzarse Así que Muy muy bien Y que siga así Y enhorabuena A los premiados ¡Velas! ¿Dónde? En Kucoin Vale Sigue subiendo Sigue haciendo su To the moon Porque dicen que vale espacio No sé qué Pues oye Fenomenal Vamos a ver si sigue así Y generan ese fomo Son capaces Pero fijaros Que el volumen de hoy No tiene nada que ver Con el volumen de ayer Al menos de momento Y estamos casi a media sesión Nos queda un horario Por mucho que suma un poquito No va a tener el volumen de ayer No lo parece Al menos de momento Evidentemente La tarde tiene mucho Que decir todavía Y luego bueno Pues tenemos bastantes aquí Bastantes Hasta Doge Hasta Doge Está ganando un poquito de dinero Tres días de su vida Por encima ya De lo que era el antiguo soporte Fijaros lo que es Muchas veces Una zona que es un soporte Claro Soporte 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 Lo pierde La gente Se entra en pánico Y luego Se da la vuelta Esto es muy muy típico Lo vemos muy a menudo Es una táctica Más que cantada Pero bueno Se sigue cayendo Se sigue cayendo Pero claro Es que este mercado Y todos Se siguen alimentando De la sangre nueva La gente nueva que va entrando Que tiene algunos desconocimientos Que es totalmente normal Todos cuando entramos A hacer algo nuevo Tenemos desconocimiento De las cosas Y bueno Pues es lo que hay Shiba Shiba Inu Fijaros que os marqué La zona de compra Efectivamente Atravesó la zona de compra Y ahora está Yendo hacia arriba Muy bien Si hicimos las tres compras Que dijimos Vale Una, dos y tres Estamos desde el centro Estamos ganando dinero Con lo cual Ahora mismo estaríamos Aproximadamente En un 9% De beneficio No está nada mal Y lo que le queda Lo que te rondaré morena Que se suele decir Vale Ahora empezarán a hacer Los cruces Vale Así que bueno Vamos a ver Esta línea de tendencia Que se quedó Aquí Vamos a llevarla A su sitio Ahí Vale Veis que está Se quedó al borde Esta vela Si termina verde Y termina sobre todo Por encima de la línea nitro O acercándose a la línea de 50 Confirma la ruptura Completamente O sea que a partir de ahí Boom Boom ¿Qué pasa? Shiba Ya lo hemos visto Litecoin Stellar Tiquiti Tiquiti Stellar Muy bien Tercer día consecutivo De su vida Efectivamente Por encima de la línea de 50 Van a empezar a hacerse Un montón de cruces Esto puede ser Muy muy bueno Para muy muy muchas cosas Bueno Hoy nuestro querido Atom Atom Que nos falta Oliver Atom Nos falta un poquitito Para cerrarla ya Luego el que quiera seguir Con algo más Que sigue hacia arriba Pero vamos Hoy va a cerrar Seguramente En el momento que pase un poquito Porque eran 42,90 Donde tenemos la salida Del segundo TPL Primero ya lo cogimos Así que bueno Paciencia Y ya enseguida va a llegar Un pellizquito Para los que queráis Cadena Cadena Bueno pues igual Está haciendo un rebote Tres días de subida Dentro de poco Van a empezar a hacerse Un montón de cruces Así que Fantástico Muy bien Pena que no llego A la zona de compra Pero yo si no llego A la zona de compra Que tengo marcada No persigo el precio Es decir No ha llegado Punto Pues a otra cosa Y poco más Vamos a terminar Viendo Bitcoin Para no enrollarnos demasiado Que ya me he enrollado demasiado Eso es que Estoy demasiadas horas Aquí peleando Entre la fibra Y el bicho de los cojones Por cierto Alumnos No tenemos webinar Esta noche Evidentemente Luego ahora lo pondré En el Perdón Ahora lo pondré En el Discord En el campus De alumnos Porque claro No estoy para aguantar No puedo soportar Tantas horas De charla Así que lo haremos El jueves que viene Para no perder La costumbre de los jueves Por eso se llama Juevina Y listo De todas formas Tenemos algunos que ver Por ahí Hay más vídeos Hay más cosas No os preocupéis Y guardadnos las preguntas Y si tenéis alguna pregunta Con gente Ya sabéis Para eso está el campus Para poner las preguntas Así que bueno De momento Bitcoin Bien La vela de cuatro horas Está siendo buena Queda una hora de 16 Vamos a ver Si cierra Por encima De estos máximos Sería lo suyo Y que cierre Por encima del volumen Que lo va a cerrar Tiene toda la pinta Del mundo mundial De que va a cerrar Incluso por encima De la vela roja Del volumen Es lo suyo Así que nada Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Aunque tengas scripts Y que la paciencia Te acompañe Tiene toda la pinta